Mi nombre es Alberto, soy de Durango, México, pero ahora estoy viviendo y estudiando en Alemania. Me da mucho gusto ser parte de este grupo y de empezar a postear cosas en el sitio. Empecé en México hace tres años, cuando estaba estudiando mi maestría, conocí a Mochila Rodante y ellos me convencieron a comprarme una bicicleta para transportarme. No les voy a mentir, al principio no me gustó porque era cansado, era incómodo, pero después con el tiempo me di cuenta que la bicicleta es un transporte que te da mucha libertad. A cualquier hora del día, casi en cualquier tipo de clima, puedes usar la bicicleta y moverte y transportarte a cualquier lugar. Entonces, desde ese momento he usado la bicicleta diario. Diario, diario la uso para el trabajo, para ir al super, para cualquier cosa. Entonces, esta es mi bicicleta, la naranja mecánica. Voy a estar posteando seguido en todas las redes, todas las aventuras que vayamos teniendo con la bicicleta. Nos vemos luego. ¡Suscríbete! Gracias.